Pensaba que te había olvidado, ey, y yo pensaba, pero pusieron la canción No, ey, que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Pensaba que te había olvidado, pero no Salí anoche con mi amiga que me llamó, yo que no estaba por salir Ella me sacó y fuimos al lugar que íbamos tú y yo El día puso la canción que me dedicaste y recordé cuando me la tocaste Esa que oía cuando estaba triste, pata el mar me la dejé de oír cuando te fuiste y me dejaste ver Y ahora no sales de mi mente, te pienso a lo que yo Me dieron muchísimas ganas de verte y yo pensando que te había olvidado Pero por favor